Francisco Montaño es un músico cordobés que escucha, compone e interpreta melodías con pasión. A los 16 y 17 años fue premiado por su talento a nivel nacional. Además ha trabajado con artistas reconocidos. Colaboración con el maestro Manuel Monterrosas, compositor del maestro Vicente Fernández y apenas también con el maestro Fran Domínguez, tremendo trompetista. Y eso no es todo, en los próximos meses dará a conocer un nuevo proyecto. Más bien es tocar con un artista, sería también con otro gran artista. Francisco actualmente reside en la Ciudad de México y visita su natal Córdoba con frecuencia porque tiene proyectos con sus colegas, por ejemplo el octavo Festival Internacional de Jazz que se realizará en los próximos meses. Soy Alejandra Velázquez Marañón, seguimos con más. Muy bien amigos, pues ya ahora conocen a un nuevo artista de aquí de la región, muy joven y sobre todo pues un talento que está destacando a nivel nacional. Vamos a seguir su trayectoria muy de cerca porque como decía en la nota pues se viene un proyecto, él siendo guitarrista de un artista muy famoso. Así que vamos a ver de quién se trata y yo les voy a informar. Chau. 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 Gracias por ver el video.